En el libro de los dos se supo el goce pedagógico de la descarga de los barrios, del sonero clásico del Caribe, de los antecesores, Chaparrito, Porfi Jiménez, y del Grupo Madera, del cual se lamentó la desaparición de algunos de sus integrantes en el río Orinoco, de acuerdo con Cho Feliciano, sobre la tumba de gente que se ama, y se escuchaba a Canelita, tanto, tanto y tanto, y a la colombiana Aravela, mucho, poquito y nada, de quien Ángel Méndez, editor de la revista Soy Latino, escribió que era la concepida de Catalina Titeco de Maroso. Pero Aravela siendo colombiana, es considerada venezolana, ella, para nosotros los venezolanos, era la mejor cantante de salsa venezolana que había, y era colombiana, para que se... Aravela, esta es Miami, esta es Miami, la quiero llevar a Venezuela, y a México, y si ustedes la quieren ver, pues que la traigan para acá, para que se... También por entonces, Nati y su charanga, agrupación de los afectos más íntimos de Alberto y Limpac, ya que durante 25 años no ha habido noche, no hubo noche durante la cual haya llegado el programa de Santa Mora. El colombiano venezolano, Samuel del Real, que viene a Barranquillas, está solicitando que por favor se lo traiga a Bogotá, Sácalatú a bailar, que ella no baila sola, ahora gracias a Facebook, y también a las páginas del internet, nos hemos puesto a encontrar con todos sus personas, y de esa muerte real, sobre todo en los temas Santa Mora y Sácalatú a bailar, son pandiables. Gente, mientras se reacomodaba el rompecabeza del salsero, debido a la caída de los dioses luchorquinos de la salsa, al auge del merengue dominicano, y al ascenso de la salsa rosada, en la cual cayó hasta Oscar de León, defraudando Esperanzas, se tuvo en Colombia, Cali y Bogotá, desconozco si en otros puntos, como residente durante 14 años a César Monge, maestro con quien se empurrió cierta tendencia trombonística presente en el ámbito criollo. Fue cuando, típidamente salseros mamados de la salsa monga, enfilamos oídos hacia mejores experiencias en el mundillo salsero universal. En ese ámbito nos encontramos con la gaita salseada o salsa caiteada de Huaco, por ejemplo, quienes asistíamos a Bilongo, ahí donde Lucho Hernández le ponía a Huaco a la gata, o quienes asistían a Sonfonía, el par de cuyo nombre ha sido usurpado. Convirtiéndose los maracuchos en la punta de lanza de la avanzada venezolana, que salseros de oído adelantado hacen suya en Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín. Luego que Abil Calposcan se impusiera con las pariencias, la orquesta blanco con veneno para dos, y los adolescentes conservando y florentino, yo creo que en la tumba de primera debe estar recordándose, enamoraran al menudeo femenino, Joel Pivo Márquez calentó las noches bogotanas con sus manos expuestas al fogón de sus congas, de Jaime y de Nene, quienes nos informaban que la salsa de la hermana república insinuaba un rumbo distinto después de años de silencio, de desestímulo o estancamiento. Lo que nos decían Pivo y los primos Vázquez en sus mensajes, lo hemos estado comprobando. Hoy coincidiendo con los precios del papel, Petrolero al papel de la macroeconomía mundial de su maestro Orlando Poleo, fue conocido en Bogotá mediante los informes, en el caso mío para muchos los conocimos, creo que a Jaime Rodríguez debió conocerlos a lo mejor así, gracias a los informes y material discográfico remitido por Radio Netherland, por Radio France Internacional, a las emisoras universitarias. Ahí llegaba la música de estos venezolanos en Europa. Que siempre a la vanguardia de las emisoras universitarias, Javeriana, Nacional y la Distrital, actualizaban a los alceros inquietos y refinados. Casi una década después de la primera presentación de Huaco en Colombia y en Sanzalpaque, Viva Colombia en la era de la internet, abriendo caminos para el latino. Meses después se emprendía avatar en la descarga a Cloya, coincidiendo con una segunda venida o quizás en la tercera de la banda de Pivo, Arrigo Alfredo, Naranjo, sin su juajeo, quien fue acompañado por el sistema latino moderno. Se quedan muchos artistas y colectivos o orquestares en el tintero, pero recordemos algunos. Cheo Navarro, quien por cierto, a mí me volvió a recorrer a una pieza, fue una propuesta de Joe de Cuba en un tratamiento muy interesante. Lo que hace Andy Durán con sus Big Bang y también con sus programas ilustrativos sobre el jazz, el jazz latino y la salsa y la música cubana, para crear ese poca bravo, en la radio caraqueña. La charanca, la crisis, que en un primer momento creía que era venezolana. No, es parte de Venezuela. Un detalle muy importante, que en la charanca, la crisis, tenemos dos violinistas, una se llama Laura y Claudia de Venezuela. La mamá de Claudia es colombiana, una pianista muy famosa colombiana en música clásica, que hizo un posgrado con Q, hace eso, por 200 años. Y el padre de Claudia es la obra chileno, y es director de un conservatorio. Entonces las niñas nacieron en Bocú, hablan español, se criaron en Francia, y después fueron a Pará, Holanda. Y las dos tocan violín perfecto, un nivel excelente en música clásica y salsa. Carlos Julio Ramírez, cebolla y pimentón, el papá lo puso así, el honor al papá, tenor por un llano, nacido en Tocay, Javier Plaza, un cantante que estaba contigo. La orquesta Café, Pacheo, quien anda con los bailantinos. Cabillaz, el Team Malí, Magia Caribeña, la gente de Federico y su combo. Son Tizón, Joel Uriola, bueno, hay muchos más. Y vienen muchos más allí. Los soneros, Marcial Estudis, el cantorón Quijana. Ahora viene, yo he estado sacando cuenta de los productos que van a salir de Venezuela en estos próximos dos años. Y de lo que yo he sacado en cuenta, de lo que está por salir, vendrán 20, 25 discos más. De gente que ni se conoce. Yo soy parte de esas producciones y de muchas cosas que viven. Todos los personas que no han tenido un disco como Solita, vienen como Solita. Marcial Estudis, ese viene con un disco, Jessy Ramos, La Characada, Floreo Gutufra. Vienen un montón de producciones. Se está desarrollando mucho. Que yo no sé cómo se produce tanto, porque nadie tiene plata. Pero todo el mundo está produciendo. Y los piratas nos están ayudando a proponer nuestra música. Que mucha gente lo odia, pero yo se lo agradezco. Porque gracias a los piratas, yo he podido llegar a donde no hubiese llegado un productor independiente. No tiene plata para pagarle la radio para que lo suene. Entonces usted no tiene plata para pagarle la radio para que lo suene. Y no tiene plata, porque no puede vender los discos. Tampoco lo recupera. Por lo menos alguien tiene que promoverle. Entonces los piratas se han encargado de promover a toda esta gente. Y está chévere. Igual la compañía de Iqueras ha robado por siempre a los artistas. Entonces, qué carajo. La salsa de Venezuela es un par de la salsa revival elaborada en Nueva York. De las distintas corrientes abordadas en Los Ángeles y San Francisco. De las actuales experiencias donde ha trascendado alguien que se me olvidaba. Orlando Guatuzzi. Pionero para los... El más malandro. Pionero en Europa de los venezolanos. Deben haber muchos más. De las distintas fuertes del movimiento global, como el caso bogotano. La 33, Carabuco, Conmoción, Sestetolatino, La Charanca. Y de la atmosférica, Timba. Veneno asimilado por grupos venezolanos como la Timba Loca. Buen tema que le van a escuchar al maestro con el sentido latino que llama la doctora cubana aquí. ¿Qué cosa? ¿Cuánto va a montar a la Noruega? Tiene su veneno. Que no es la única agrupación venezoladicha en botarse al controversial movimiento cubano. Una escuela más, una línea más de trabajo.